Como vos decís, en esta parte del campeonato, el pasado tuvimos un bajón. Bueno, más que nada ahora los refuerzos por ahí nos fortalecieron. Mejoramos mucho en lo grupal, en la idea del técnico, la que podemos demostrar dentro de la cancha. Así que trataremos de seguir como venimos, aprovechar este envión y tratar de terminar lo más arriba posible, que eso nos va a servir para Galicia.